Las mozas, vivan a las mozas. Agresiones, acosos y cifras alarmantes de feminicidio hace que el Día de la Mujer no solo sea conmemorado, sino que cada día sea reflexivo. Los trabajadores de la Municipalidad del Tambo salieron en marcha para sensibilizar a la población sobre la problemática que vive el Perú. ¡Hombre, hombres y mujeres, unidos por amor! ¡Hombre, hombres y mujeres, unidos por amor! Con el lema Hombres y Mujeres, unidos por amor, se movilizaron con rosas en las manos, luego de haber participado de un taller en el marco del Día Internacional de la Mujer. El alcalde del Tambo, Carlos Curicinche, fue duro crítico con las ONGs que se forman y se intenta imponer costumbres o leyes de afuera. La autofisiciencia económica, un malo que se ha mantenido por su esposa, que no trabaje, ya habíamos llegado a que se le dijo, ¿no? Los niños, a lo largo, un montón de cosas que se le dijo. Marcharon por las calles entregando rosas y saludando a cada mujer por su condición de fuerte y luchadora e instando al respeto hacia ellas y que cese la violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!